Hola, hola mis amigas, buenos días soy patricia casco y estás en mi canal de toticrochet bienvenidas a todas hace rato que no andamos por acá estuvimos ocupada con el otro duro que es la enfermería ahora estamos aprovechando que tenemos un poco de tiempo para grabar este tutorial te había subido ya un chalequito que muchas amigas lo están haciendo un chalequito muy fácil que está dentro del ajuar de bebé hoy te traigo otro modelo antes que nada te voy a pedir que si no estás suscrita al canal te suscribas por aquí abajo y actives la campanita para recibir mis notificaciones bien como te decía hoy te voy a traer el clásico aquí en argentina y creo que en otros lados del mundo le llaman pancerito no sé en tu país como le llaman es el tradicional chalequito de bebé vamos a ver que parece tejido a dos agujas tiene una trama que simula un punto a dos agujas pero es completamente a crochet no tiene costura se teje en una sola pieza ahora te voy a mostrar cómo te lleva poquito material lo vas a poder hacer en muy muy poquito tiempo yo calculo que una horita una horita y media más o menos lo vas a tener listo te voy a mostrar ahora los materiales y vamos a hablar un poco de las medidas este que yo hice aquí es para una talla de 6 a 9 meses todo va a depender también del material del grosor del material y de la aguja del gancho que uses pero te voy a pasar más o menos las medidas para que te des una idea este es el frente si yo aquí lo dejé desmontado para poder poner tranquilamente la cabeza y aquí vamos a poner después dos botoncitos si no también los puedes coser porque porque hay un espacio bastante amplio como para que pase la cabeza aquí puse mi etiqueta como siempre y como te decía está tejido en una sola pieza esta es la parte trasera aquí tenemos lo que son las las isas y te voy a mostrar lo que es el punto de cómo te queda el punto del revés este es el punto del revés tiene un revés y un derecho si este es el punto del revés y este es el del derecho aquí ya aprendimos a hacer el elástico básico este no es el elástico básico sino que va agarrado de otro lado porque el elástico básico queda igual del derecho que del revés este tiene un revés y un derecho ahora te voy a mostrar cómo hacemos para que todo este detalle quede del derecho y me quede así liso del revés bien como te decía si me preguntas si es para principiantes absolutamente te digo que si es para principiantes porque es un punto básico solo tenemos que hacer el medio punto solo es ver a dónde pinchamos aunque la asada tomamos bien lo que voy a hacer ahora es mostrarte los materiales que vas a necesitar para tejer este chaleco yo lo tejí con un gancho aquí con un gancho a ver si es éste esperen un segundito bien acá estoy de vuelta yo lo tejí con un gancho número 5 ahí no sé si se aprecia se ve el número es un número 5 de metal y utilicé una lana que aquí en argentina es la famosa nachito no es la ideal para tejer ropa para para bebés o niños porque pica un poco pero bueno yo lo tejí con este porque el material que tenía será de unos dos milímetros más o menos dos o tres milímetros el grosor si no es una lana fina ni tampoco es una lana gorda así es una lana semigresa bien el gancho número 5 la lana de dos o tres milímetros vamos a utilizar lo que es la tijera vamos a utilizar también aquí un centímetro para ir tomando nuestras medidas vamos a utilizar una hoja y un papel porque una hoja y un papel porque ahora primeramente te voy a mostrar cómo lo vamos a tejer y acordate que siempre lo recomendable es mirar todo el vídeo completo y después ejecutar el trabajo porque si no después siempre me están preguntando dónde no sé cuánto material uso y más adelante lo digo no sé cómo no sé los detalles de tal cosa y más adelante lo digo entonces lo recomendable es mirar todo el vídeo no saltar la publicidad porque la publicidad es lo único que nos da la oportunidad de reponer nuestros materiales y eso bueno como utilizar también dos botoncitos de cualquier tipo para colocar aquí en lo que es el hombro si ahí vuelvas a colocar los botoncitos con lo vas a coser como quieras y obviamente que si vas a coser el botón vas a necesitar una aguja yo aquí le coloqué como a todas las cosas le coloqué mi etiqueta pero miren qué bonito el detalle del punto quiero mostrarte bien detenidamente lo que es el punto ahí lo ves vas a aprender a hacer este punto que te puede servir para un montón de cosas que puede servir para hacer polainas cuellos quiero decirte que este chaleco lo vas a poder tejer en todos los tallos incluso para adultos que es mi idea hacerme uno cuando pueda adquirir el material déjenme un chaleco de estos es un modelo clásico y vamos a comenzar en un segundo a ejecutar lo que es nuestro chaleco bien te decía que vas a utilizar un lápiz y un papel vos lo vas a utilizar para ir anotando todos los detalles como te decía te conviene mirar el vídeo tomar nota y después ejecutar el trabajo yo lo voy a utilizar para explicarte cómo es el sistema de este tejido vamos a comenzar por uno de los laterales si vamos a tejer así de esta forma de arriba hacia abajo y vamos a tejer la parte de atrás y lo vamos a terminar uniendo aquí en esta parte o sea que vamos a tejer una sola pieza que sería más o menos como un rectángulo aquí te lo voy a dibujar para que te des una idea vamos a comenzar entonces por uno de los laterales que sería vamos a poner el papel así porque vamos a comenzar a tejer así no es cierto vamos a hacer aquí las cadenas necesarias para darle el largo que necesitamos a nuestro chaleco esto aquí que sería esto aquí sería la medida del hombro a la cadera así o a la cintura depende el tamaño que lo quieras hacer este sería la talla digamos sí para que te des una idea esto quedaría así comenzamos a tejer aquí esta raya sería esto bien vamos a ir tejiendo aquí vamos a tejer un hombro vamos a venir tejiendo así de esta forma aquí vamos a tejer un hombro y aquí vamos a tejer la base vamos a tejer aquí un hombro vamos a hacer aquí el detalle del cuello aquí en este cuadradito que queda vamos a hacer el detalle del cuello y aquí venimos tejiendo de la misma forma porque vamos tejiendo así aquí una vez que lleguemos que ya hicimos esta parte y hasta aquí lo que vamos a hacer es agregar para tejer el otro hombro vamos a tejer el otro hombro mientras vamos tejiendo parejo aquí aquí vamos a hacer la abertura para la otra sisa entonces vamos a tejer desde aquí más o menos que sería la sisa y voy a comenzar a tejer aquí la otra parte si el otro hombro así de esta forma así de esta forma y de vuelta no sé si lo notas bien aquí tenemos el tercer hombro vamos a bajar y vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos en la parte de adelante vamos a hacer en la parte de atrás que es la parte de esta cuadradita entonces aquí vamos a tejer de esta forma armando lo que es la parte del cuello de atrás y vamos a tejer por último el hombro que nos falta así así de esta forma aquí vamos a terminar de ejecutar el chaleco si entonces lo vamos a tejer de esta forma así y esta va a ser la pieza final que te va a quedar un rectángulo con los detalles para los cuatro hombros esto va a ir pegado aquí a esto esta parte va a ir cocida a esta parte sí y después vamos a coser hombro con hombro que sería este con este y este con este y esta parte la vamos a coser a esta parte sí para que te des una idea entonces si yo doblo mi dibujo aquí justo en la mitad lo que voy a hacer es coser esta parte con esta parte creo que se entiende y déjenme derretar porque digo tantas veces bueno así lo vamos a ejecutar mi chaleco este que es para un de seis a nueve meses tiene desde el hombro o sea el largo de talla desde aquí hasta aquí tiene unos treinta y cuatro centímetros bien el ancho total de mi chaleco desde aquí hasta donde voy a terminar de tejerlo hasta aquí sería si todo completo te quedaría todo el cuerpo completo mide cuarenta y dos centímetros si a esto lo dividimos por la mitad te va a dar un total de aquí a la mitad veintiún centímetros veintiún centímetros para la delantera veintiún para la trasera en total cuarenta y dos centímetros este es el talle este es el talle para un bebé de seis a nueve meses si lo quieres hacer más grande vas a agregar si la cadena todo está en la base de lo que vos vayas agregando más cadenas agregas más talles sumas menos cadenas pones vas a ir achicando más los talles bien de ahí hasta acá entonces esta es la pieza completa que vamos a tejer te la pongo así lo vamos a tejer así de esta forma lo pongo así para que te des más ideas hombro, 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 hombro esto es el cuerpo del chaleco y este es el largo de tu chaleco bien dicho esto si lo quieres tejer para un adulto lo que vas a hacer es tomar la medida desde tu hombro hasta la cadera o la cintura hasta el largo que quieras y vas a montar esa cantidad de cadenas yo siempre te digo que tienes que hacer una muestra de lo que va a ser tu tejido porque por ahí hacemos una cadena tejemos aquí por ejemplo tengo que tener treinta y cuatro centímetros en total a mí en mi material treinta y cuatro centímetros en total equivalen a cuarenta cadenas pero a lo mejor en tu material equivalen a más o menos cadenas por eso siempre tienes que tener una muestra hecha lo que haces es montar una cadena de diez centímetros tejerla con el punto que la vas a tejer y medirla así en un centímetro para ver la cantidad de centímetros que te da esa muestra en base a eso vas a ir poniendo la cantidad de cadenas que tengas que montar para hacer tu trabajo bien dicho esto lo que vamos a hacer ahora es comenzar ya a ejecutar yo aquí lo tejí con este color este está tejido con este color pero en este tutorial te voy a mostrar con otro color porque no vas a distinguir mucho el hilo con el color del mueble entonces vamos a tejerlo en este color bien, dicho esto vamos a comenzar a tejer nuestro hermoso y fácil fácil chaleco te suscribes al canal porque va a llegar al punto que vamos a hacer tutoriales para suscriptores entonces si no estás suscrito no vas a recibir la notificación y no vas a ver el video no olvides suscribirte, activar la campanita y ya, 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 ya mismo comenzamos con este tutorial y ya, 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 Gracias.